¿Cómo está contribuyendo la migración internacional al desarrollo sostenible en Perú? Perú ha sido tradicionalmente un país de emigración, y esto ha generado contribuciones de distinto tipo. Pero, recientemente, la inmigración ha aumentado con la llegada de 1.043.460 migrantes venezolanos. La emigración, tradicionalmente, ha contribuido con el envío de remesas, alcanzando en 2020 un monto de 2.078 millones de dólares. Entre 2015 y 2019, el gasto de los hogares receptores de remesas se incrementó en promedio un 66% anual. Por otro lado, una proporción creciente de la población emigrante ha retornado aportando también con nuevas calificaciones, experiencias y recursos al desarrollo sostenible. Las y los inmigrantes, por su parte, contribuyen a las finanzas públicas al consumir bienes grabados en impuestos. El IGB y el ISC son pagados por todas las personas inmigrantes. También aportan al crecimiento económico a través de su trabajo. Por ejemplo, el aporte de la población inmigrante al sector de administración pública y defensa llegó al 39,33% del PIB de ese sector. Aún teniendo alta migración calificada, principalmente de origen venezolano, la informalidad, característica del mercado laboral peruano, junto con las barreras legales, hace que la población migrante ocupe trabajos precarios. Estas condiciones de déficit de trabajo decente fueron acentuadas en la pandemia. Aún así, la población migrante contribuyó al sostenimiento del país. La población inmigrante de alto nivel educativo y disponibilidad para trasladarse podría llenar vacíos en sectores donde existen brechas de atención, de acceso y baja inversión pública. En el caso de la población inmigrante de baja calificación, debiese fomentarse la regularización, la formalidad y la visibilización de sus aportes a la economía al ocupar trabajos que los nacionales han dejado de lado. En definitiva, las personas inmigrantes, independiente de su nivel educativo, aportan económicamente al desarrollo sostenible. Por eso, para seguir aprovechando las contribuciones de inmigrantes, emigrantes y retornados, son necesarias políticas públicas que generen las condiciones adecuadas que les permitan aportar con todas sus capacidades a las sociedades y así facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible. ¡Gracias!